Capítulo 9 El Templo de la Curación En este pueblo estaba localizado el Templo de la Curación. Se afirma que tan sólo se han pronunciado palabras de vida, amor y paz, en este templo, desde su construcción, y las vibraciones son tan potentes que casi todo el que cruza el templo sana inmediatamente. También se afirma que las palabras de vida, amor y paz se han usado y esparcido desde hace tanto tiempo desde este templo, y las vibraciones emanantes de ellas son tan fuertes que, si se usasen palabras de desarmonía en perfección en algún momento, no tendrían poder. Se nos había comentado que esto es una ilustración de lo que ocurre en el hombre. Si él enviase palabras de vida, amor, armonía, paz, y perfección, en corto tiempo no sería capaz de pronunciar una sola palabra desarmoniosa. Nosotros intentamos decir palabras desarmoniosas y nos fue imposible lograrlo en cada intento. Este templo era el destino de aquellos de la compañía que estaban buscando curarse. Es costumbre de los maestros de las cercanías congregarse en este pueblo, a ciertos intervalos de tiempo, por razones de devoción, y para instruir a aquellos que deseaban aprovechar la oportunidad. El templo está dedicado enteramente a la curación, y está abierto a la gente en todo momento. No siendo posible ver siempre a los maestros, la gente es animada a ir al templo de la curación. Esta es la razón por la que los maestros no suelen curar a los perugrinos congregados. Ellos acompañan a los perugrinos para mostrar a las gentes que no son diferentes de ellas mismas, y que todos tienen el mismo poder dado por Dios dentro. Yo sospecho que cuando cruzaron el río esa mañana, lo hicieron para demostrar que ellos podían estar por encima de toda emergencia, y que nosotros podríamos elevarnos también por encima de toda emergencia, como ellos. En lugares no accesibles de este templo, todos los que llegan a los maestros buscando ayuda se ven grandemente beneficiados. Naturalmente, hay curiosos y aquellos que no creen, y que parecen no recibir ninguna ayuda. Nosotros vimos un número de reunidos desde 200 a 2000 personas y todos aquellos que deseaban curación fueron curados. Nosotros tuvimos la oportunidad de observar un amplio número de personas curadas en diferentes momentos, y vimos que cerca del 90% de estas curaciones eran permanentes, mientras todas las curaciones dentro del templo parecían ser permanentes. Se nos explicó que el templo es una cosa concreta localizada en un lugar, representando el centro de Dios, el Cristo en el individuo, justo así deberían tipificar las iglesias a este Dios, o centro crístico, en el individuo y este centro es siempre accesible a quienes desean ir allí. Ellos podían ir al templo tan a menudo como eligieran, y permanecer tanto tiempo como deseasen. El ideal se forma, de este modo, en las mentes de quienes vienen a él, y se fija después en la mente. Emilio dijo, justo aquí se origina la sugestión que ha conducido a la idolatría del pasado. Los hombres buscaron grabar en madera, piedra, oro, plata o bronce la imagen de su ideal, pero cada ídolo sólo puede perfilar el ideal imperfectamente. Apenas la imagen, o ídolo, está formado, ya el ideal sobrepasa al ídolo, y deben mirar al amor, e idealizar para ellos mismos lo que desean manifestar desde el interior, en lugar de grabar externos ídolos, del ideal que quieren expresar. Una más tardía forma de idolatría es idealizar la personalidad de aquel que expresa nuestro ideal. Deberíamos idealizar el ideal que el propio ideal expresa, y no la personalidad que lo manifiesta. Esto es verdad incluso de una tan gran persona como Jesús. Por esto, Jesús eligió desaparecer cuando vio que la gente iba a idealizar su personalidad, en lugar del ideal que él representaba. Ellos buscaban hacerlo su rey, entendiendo solamente que él podría abastecerlos en cada necesidad externa, sin reconocer que ellos mismos tenían el poder de aprovisionarse para cada necesidad, y que esto es lo que deben hacer, como él mismo había hecho. Él dijo, es necesario que me vaya porque, si no me voy, no podrá venir el confortador, significando que en tanto descansasen en su personalidad no podrían reconocer sus propios poderes. Porque ellos deben mirar en el interior de sí mismos. Otros pueden enseñaros o adoctrinaros, pero vosotros, por vosotros mismos, debéis hacer las obras, porque si veis para otros, construiréis el ídolo en lugar de conseguir el ideal. Fuimos testigos de curaciones extraordinarias. Algunos enfermos sanaron cruzando solamente el templo. Otros pasaron considerable tiempo allí. Nadie oficiaba jamás. Las vibraciones eran tan potentes que todos los que entraban bajo su influencia salían beneficiados. Nosotros vimos traer a un hombre, aquejado de acromegalia, saliendo completamente restablecido del templo. Posteriormente trabajó para nuestro equipo durante unos cuatro meses. Otro hombre que había perdido todos los dedos de su mano, le fueron repuestos. Un niño pequeño, con el cuerpo deforme y los miembros paralizados, fue curado instantáneamente, y corrió fuera del templo. Casos de lepra, ceguera, sordera, y muchas otras enfermedades fueron curadas instantáneamente. De hecho, todos los que entraron en el templo quedaron curados. Nosotros tuvimos la oportunidad de observar a intervalos, dos a tres años después, un número de los curados en este momento, y la curación era permanente. Se nos dijo que si la curación no era permanente y retornaba la enfermedad, era por falta de verdadera realización espiritual del individuo.